Como ven mi gente, vamos a ver que encontramos aquí Hay cositas viejitas ya Son puras cajas mi gente, no hay nada Tal vez una para echar el agua Esperen vamos a llevárnosla Esta para echar el agua a las plantitas No la llevamos, esta no esta tan mal La llevo Vamonos Ya llevamos algo ahi Seguimos buscando a ver que encontramos Vamos, vamos, vamos Vamos a dar una vuelta por esta calle a ver si vemos algo Encontramos algo o que Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Que es esto Una escoba Que es lo que vemos Vamos Vamos a bajarnos a ver A ver que encontramos en esa basura que es un tesoro Vamos a ver No Ya No No No, no hay nada Nada interesante Si miren Un DVD Un DVD Miren mi gente Un DVD Nos lo llevamos Vámonos Nos lo llevamos Un DVD Vamos a ponerlo para acá para que no se rompa Ahí Ahí nos llevamos el DVD Parece que podemos ver que hay Hay más cositas Hay más cositas Eso es todo Vámonos para otra parte a buscar a ver, a ver que encontramos Vamos 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 a ver mi gente A ver que hay ahí Unos potecitos Vamos 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 a ver esa Ahí parece que hay algo bueno Esa era ahí Una lamparita Miren mi gente Una lamparita Ah Nos lo llevamos Se ve buena Para jugar Miren Una lámpara Se ve buena Está en perfectas condiciones Nos las llevamos No las llevamos Miren Casi ya tenemos lleno Aquí Con todas las cositas Vámonos Nos las llevamos Este mueblecito miren Está perfecto En buenas condiciones Vámonos No lo llevamos No lo llevamos En buenas condiciones Vámonos 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 ahí Lo voy a dejar Ah Lo voy a dejar Miren Esto para barrer ¿Qué hice? Me lo llevo Vamos a llevárnoslos Vamos a llevárnoslo Vamos a llevárnoslo Vamos a llevárnoslo Aquí Esta bolsa para golf Nike Nike ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿La llevamos? ¿La llevamos? Nos la llevamos mi gente A ver por ahí La vendemos O a ver qué hacemos con ella Vámonos Ahí Ya tenemos algunas cositas La dejamos Porque No la vamos a utilizar No la podemos vender Vamos a dar otra vueltita por ahí Vamos a dar otra vuelta por ahí Vamos a dar otra vuelta por ahí Son puros fierros Retorcidos Estos no No los llevamos Vamos a dar una vuelta por acá A ver En aquella esquinita Se ve que Había otras cositas Para llevarse Vamos a ver Con un trailer No puedo dar la vuelta Vamos a seguir recogiendo más cositas Aquí les muestro unos videos Para que se den cuenta Lo que la gente Ya no utiliza Pues lo tira Y hay gente que Lo recoge como yo Y se los quiere vender en la pulga Y le saca un dinerito Ya saben Ya saben mi gente Vamos 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 a seguir Por acá ya Pasamos anterior Vamos a dar otra vueltecita Más para acá Y a ver que encontramos Mi gente Que encontramos Mira mi gente Lo que hay Vamos a ver Lo que hay Lo que podemos traer Parece una carretilla Que tiraron Vamos a cruzar Vamos a ver Que podemos llevar Una escalera ya Medio chueca Ya esta rota la carretilla No hay nada Miren estos muñecitos Como ven Estan rotos Dejemos No hay nada bueno Vamos Vamonos mi gente Que ya Vamos Ya se viene la lluvia otra vez No hay nada bueno ahí Vamos a buscar otra cosa A ver que Que vemos por allá Más adelantito Ahí le seguimos Y le seguimos Amigo vamos a seguir buscando A ver que encontramos Que encontramos Que encontramos Parece que hay algo Ahí enfrente Miren Acompáñenme Vamos a ver que vemos Si nos gusta algo Vamos a ver Una bocinita Esta bocinita se ve buena No la llevamos Una bocinita Miren unas películas Miren unas películas Espérense Vamos a sacarnos Este futbolito Vamos a llevarnos Esta gorrita Miren amigos Miren 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 Cueguitos Lo que me acabo de encontrar Amigos miren Uy amigos Miren Me saco la loteria Estos No lo llevamos Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos No lo llevamos No lo llevamos No lo llevamos Acabamos de encontrar Unas buenas cositas Miren todo lo que acabo de encontrar Vamos a ver Vamos a ver Que mas encontramos Recuerden Hay que llevarse Esta bocinita Esta bocinita Esta buena Miren Un reloj Mis amigos Vean Un relojito No lo llevamos Y ahi hay mas jueguitos También Pero lo vamos a llevar Todo lo que acabamos De encontrar Todo lo que acabamos Miren amigos Vamos a ver Que encontramos Aqui Mas jueguitos Vean 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 Un juego Un juego Un juego Mas videos Mas videos Mas videos Unos audifonos No Estos no son Mas CDs No los llevamos Mi amigo No los llevamos Amigo Miren lo que me acabo de encontrar No lo llevamos No lo llevamos Allá lo revisamos Allá lo revisamos A ver que encontramos Acá lo vamos a acomodar bien Mas adelantito Lo acomodamos Mis amigos Una mecedora Una mecedora Una mecedora Ya no me cabe Entramos aqui También No me cae No me cae Ni No me cae No me cae No me cae no lo llevamos mis amigos vamonos lo acomodamos mas adelantito vamonos mis amigos vamos a ver que nos encontramos mas por alla pues nos baleamos con unos jueguitos unas cositas que vimos por ahi nos encontramos buenas cosas mis amigos todos esos juegos si tu los vendes te dan un buen dinerito vamos a dar otra vueltecita ahi esa misma comunidad y a ver como nos va vamos a dar la vuelta por aca y seguimos parece que si nos fue de buena suerte miren ya llegamos la camioneta un poquito llena vamos a ver si encontramos otra cosa mas solo les digo que se den cuenta lo que tira la gente aqui en estados unidos la que ya no quiere esas cosas ya se han un poquito aburrido pues todo a la basura y tiran buenas cosas por eso me gusta pasar para ver que lo que hacen que lo que tiran miren ahi hay unas sillitas pero no no me las puedo llevar ya miren si ya se vamos a ver aqui no se ve nada seguimos derechito derechito vamos a ver que mas que mas encontramos una televisión grande no cuando la voy a alzar pero ya son de las viejitas ya nadie las quiere un asador se va a hacer la carnita asada a ver vamos a ver que encontramos por aqui hay ahí una aspiradora vamos a ver aspiradora vamos a ver esa aspiradora se ve buena una limpiadita la chequeamos si sirve y si no pues se tira vamos a ver esta aspiradora ya se ve un poquito que dice vamos a llevarla se limpia y se ve si sirve si no pues ahí vemos la tiramos vamos a llevarla las mis amigas miren todo lo que ya se lleve vamos miren ahí vamos hay una silla ahí pero no vamos a ver vamos a ver qué más encontramos aquí pedazos de fierro esos no 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 hay que llevarnos una carpetita mis amigos una silla se ve buena pero ya no cabe una silla está una bolsa pero no sé quieren investigar a ver qué qué tiene esa bolsa vamos a ver a ver qué pasa vamos a ver qué tiene esa bolsa de ponerse guantes porque uno nunca sabe anterior no me puse se me olvidó vamos a ver la bolsa que tiene pues tenga basura parece que tiene basura nada más qué fuerte o es un arbolito de navidad un arbolito miren un árbol de navidad mis amigos un arbolito tremendo está completito un arbolito un arbolito un arbolito lo que hace un arbolito suscríbete